Dominicanos que cantan música regional mexicana. Joel y Argenis son hermanos y crecieron junto a su amigo Efraín. Siempre estuvieron juntos desde niños y soñaban con desarrollar un proyecto en conjunto. La idea surgió cuando Argenis estaba de gira con el merenguero Toño Rosario y vio la emoción que causaba en el público la música regional mexicana. Y entonces nacen los compas, fusionando la música dominicana con la mexicana, obteniendo éxitos. Preparen la plataforma de alunizaje, que descienden los compas. Bueno, seguimos en luna llena, Kalín. Ay, sí, yo tengo, antes de proseguir con estas estrellas, quiero, no, porque yo quiero estar con él así. Así es. Abrazado. Mire, antes de proseguir con las estrellas que vamos a entrevistar, yo quiero mandar unas felicitaciones muy especiales para mi tía Marina, que está de cumpleaños en el día de la luna. ¡Vamos! Mis besos, tía. Nos vemos un ratico y seguimos como corresponde. Pues mira, tenemos con nosotros, ustedes vieron ese material. Están con nosotros los copas en luna llena. Salud, salud, gente. Buenas noches. Muy curioso, yo lo vi allí sentado, y yo dije, bueno, se armó. Aquí vamos a tirar soga, aquí vamos a montarnos en... Cuéntenme de ustedes esta agrupación, ¿de dónde son? Dominicano. No, pero ¿de dónde? San José de Ocoa. ¿De Ocoa? De Ocoa. Oye eso. Quiere decir, pero la gente se... Lo ven a ustedes y empiezan a hablar mexicano. La gente se confunde. Sí, te dicen. Hola, cuate, ¿cómo estás? Nos dicen gracias por estar en nuestro país. Sí, sí. Gracias, Maduro. ¿Y qué tiempo tienen ustedes con la agrupación? Ahora, en diciembre, cumplimos un año. ¿Un año? Sí. Pero, ¿cómo fue que ocurrió el asunto de que en vez de tocar, Perico Ripeado, el recorrido mexicano? Mira, yo ya vengo con una trayectoria de tocar en grupos en bandas dominicanas. Antes de este proyecto estuve con Toño Rosario. Y en los diferentes viajes siempre vi la conexión a nivel mundial de la gente con el regional mexicano. Entonces, en este país también, Cristian Nodal, los dos carnales metidos. Para nosotros es muy fácil porque nos criamos entre caballos, entre nuestros abuelos escuchando esa música. Esa es la onda. Y conocemos bien de este asunto. Y es el mejor momento para crear agrupación. Este flow viene de atrás. Sí, sí, sí. Ay, no me digas. Sí, sí, sí. Y ustedes han tenido la oportunidad de... El de la esquina. Él habla también. Yo tengo... No, no. Yo vi en película de mano. Exacto. Ahí es que voy. En película de mano. Yo no sé si brindarle un tequila ahora. O con un tiro. O llevámoslo para el rancho. Un tequilita. Pero ustedes han tenido la oportunidad de estar con agrupaciones regionales. Han salido de viaje y se han topado con mexicanos, de verdad. Sí, pero este es nuestro primer proyecto. De verdad. Nuestro primer proyecto de regional mexicano. O sea, en el país es el primer proyecto. Este es el primero. Sí. Es que yo no lo conocía. ¿Y cómo ha sido la aceptación? Full. En las redes tuve que... O sea, nosotros salimos y no nos hemos parado. ¡Wow! Sí, trabajando entre el 2 y el 3 y el 4 actividades. El jueves pasado estuvimos en el Hotel La Fiesta, Salón La Fiesta Hotel Jaragua, junto a Nelson Velázquez. Full, la casa llena. Excelente. Tremenda aceptación de público. Antes que me digas el proyecto que viene ahora, el que viene ahora, el que más pegadito está a realizarse. Una pregunta. ¿Tú sabías que en el país teníamos un lazo muy estrecho con la música mexicana a principios del siglo pasado? Estamos hablando desde Pedro Infante para atrás. Claro. ¿Eh? Claro. Entonces, eso está arraigado. La nueva generación, entonces, está influenciada por los nuevos corridos y los nuevos grupos. Corridos tumbados. Ustedes como que se montaron en esa onda y han seguido, siendo dominicanos, una representación de la música mexicana de esta época. Así es. Entonces, ¿qué es lo que les falta a ustedes por realizar como dominicanos de corrido mexicano? Mira, estamos en verdad, como carrera, tenemos un sinnúmero de cosas que vienen por ahí aconteciendo. Ya para enero van a salir unos featuring muy importantes con artistas ya internacionales. Pero vamos trabajando todo como que creando una buena plataforma para que no sea una moda, sino un proyecto que estamos haciendo, ¿entiendes? Estamos haciendo corridos viejos. Estamos haciendo también lo que es cierreño, norteño. Pero estamos haciendo corridos tumbados, tipo peso pluma y esas cosas. Oh. Por eso no... Ah, entonces fusión con lo urbano. Pero sonamos, hay algo interesante que sonamos dominicanos. Aunque sea regional, hay una chispita del dominicano que lo hace interesante. ¿La fusión entonces con los ritmos autóctonos no la ves llegar? Corrido y bachata. Sí. Exacto, corrido y bachata. Hicimos bachata, hicimos una bachata en regional mexicano, cierreño. El hombre de tu vida. El hombre de tu vida. Ok. ¿Y cuáles son esos tips que hay que tener en cuenta? Porque ustedes tienen un concepto, o sea, el concepto tradicional, ¿no? Del sombrero, la vestimenta. Pero a nivel musical, los arreglos y todo eso, ¿qué hay que tomar en cuenta? Yo produzco y arreglo aquí, pero la mayoría de cosas se graban en México y mezclamos con el mismo que mezcla Cristiano Dalla, para sonar igual que esa. Buenísimo. Así mismo hacen con el merengue de afuera. Sí, lo mandan para acá. Lo mandan para acá, lo maquillan bien y después los regresan. Claro. Pero qué chévere. Yo de verdad los felicito. Gracias. Gracias. Por lo ingenioso y lo oportuno de esto, porque realmente la música norteña y el corrido está pegado en el mundo de nuevo. Así es. Y por estos nuevos exponentes. Esta tendencia ahora mismo. Yo no sé tú, Carlos, pero yo quiero escucharlo. Yo también. Yo quiero escucharlo. ¿Podemos tener una muestra? Una probadita. Para todo el público de Luna Llena. Un pedacito de... No, ¿tienen algo preparado? ¿De Navidad? Venimos con la banda por ahí, pero ya, casi ya. Ah, bueno, pues lo hacemos ahorita. Ah, pues vamos a hacerlo ahorita. Mientras tanto, ustedes en las redes sociales para ir anunciando y próximas presentaciones. Sí. Sí, en las redes sociales. Las redes me las doy ahora. Atiende. Pregúntale tú mismo para que tú veas. Son cuatro. Sí, no son cuatro. ¿Cómo lo van a hacer? Son cuatro. Son tres. ¿Tú sabes qué? Uno, dos y tres. Aquí nada más hay tres. Pero el otro de ellos, ¿qué abogado tenemos? ¿Abogado? ¿Abogado de mantequilla, precisamente? No, pero es un loco, es un abogado. Es un loco, es. Entonces, él vino al canal, vino al canal, preguntarle a José, él vino temprano, dijo, yo vengo aquí como abogado de mantequilla, canto con los compas, pero yo quiero ahora desligarme de defender mantequilla. Ah, hay otro integrante. ¿Eh? Hay otro integrante. Un integrante de Ayola, que también es abogado, y estaba defendiendo mantequilla. Y anda con este flow. Y como ve que la mantequilla se está derritiendo, ya está sacando los pies. Que sí, anda con ese flow. Anda con ese flow. Anda con ese flow, de que estaba en la fútbol. Múralo ahí, múralo ahí. Múralo ahí, múralo ahí. A ver, déjalo ahí. ¿A dónde? Múralo ahí. Voy a contestarle ahora mismo a don mantequilla, porque como su abogado renuncio yo. Ay, bobo en la fiscalía de Monteplata, me duele admitirlo, pero el caso se perdió. ¿Y sabes qué? No te van a soltar. No te van a soltar. Ya fuimos al tribunal, ya le rogamos al magistrado, y nos mandó a bañar. Y ya agotamos todo el proceso, en la fiscalía ofrecí unos pesos, pero no querían. Tú sí que estás feo, pobre mantequilla. No te van a soltar, ya se habló con el fiscal, que te hace daño. Ya tú hiciste un año, lo son diecinueve más. Hiciste fortuna, haciendo marrulla, engañaste a un pueblo, todo era una burla. Dentro Alicia Ortega, y te enterró Nuria. Por estar de untada, se derritió la mantequilla. Beca produciendo, yo soy Gerald Nodal. Está casi contratado. Ahora, yo hice un gritico que era muy típico, lo pegó Perú Infante. De ahí en adelante, todos los mexicanos creemos nosotros que sonamos más mexicanos cuando pegamos el grito. ¿Ustedes no tienen incorporado su gritico? Sí, hacemos... ¡Ah, uah! ¡Ah, uah! ¡Ah, ok! ¡Arre! ¡Arre también, se llama el arre! ¡Arre! ¡Arre! ¡Y arre! Vamos a ver cómo que hace cada uno. Cada uno se identifica a un hombre. ¡Ah, sí, exacto! ¡Uah! ¡Uah! El otro... ¿Qué le... El mío es... ¡Y puros, compa! ¡Ok! ¿Y el del medio, el del medio? ¡Arre! 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 ¡Híjole, mano! Ahora... ¡Puedo ver! El nombre de ustedes son... ¡Joel! ¡Jorge! ¡Joel! 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 ¡Arre! 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 ¡Efraín! 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 ¿El look tuyo es desde que inició los copas o viene contigo? Mira, pues tengo para decirte algo. Si tú buscas en las redes sociales antiguas... Lo que pasa es que nosotros somos caballistas también, de mucho tiempo. Ah, ok. Si tú entras en las redes sociales, nos ves vestidos siempre así. Claro, cuando uno salía a montar caballos, ahora ya es cuestión de... Sí, porque... Él dice el bigote y... Sí, porque él me da como Sinaloa. ¡Mazatlán! El primo del cabo, el del cartel. Me gusta, me gusta el look. Lo andan buscando, como viene a ver. Me gustan los look, porque están definidos. Mira, el look Sinaloa, el look norteño, de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Norteño, corrido. Corrido. Y el look de... ¿Cómo que se llaman los tigres que bailan? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. El tigre Tanjeri. El personaje de la despedida. De despedida y solté. De despedida. De despedida. Pero el look compa está muy bien. Lo felicito. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora que estamos con la brisita de Navidad, me dijeron por ahí y escuché algo de que tienen un tema navideño. Así es. Es un norteño de Marco Antonio Solís. Ajá. Nosotros llevamos a norteño. Bien chévere. Se lo van a gozar. En un ratito se lo van a gozar. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle en vivo. Vamos a darle la banda para hacerlo ahí. Más adelante vamos a hacerlo. Ahorita pregunté las redes para ir sazonando. Sí, la red de arroba los compas con K sin S. En todas las redes digitales. Los compas con K. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un... Para contrataciones, los teléfonos están en pantalla. Sí, ahí está todo para que... Ahí están los compas, contrataciones y para ahora la fiesta navideña y todo lo que sigue. 849-631-4396 para contactar a los compas para que tenga un show también con toque navideño. Me parece fantástico. Y yo llevo mi caballo. Y yo también, hombre. Yo voy a llevar mi mulo. Mi mulo y mi aleta y mi pechuga. Vamos a hacer una pausa entonces. Y cuando resonemos entonces vamos a escuchar un ratito con los compas. Claro que sí. Gracias.